Martos, Martos, Paz, Ecas, hay peligro con los húngaros, Toroschik, queda solo, gol, gol de Hungría, Toroschik a los 36 minutos, en una de las pocas cargas del equipo húngaro, con toques cortos, descolocaron a la defensa boliviana y no tuvo mayor dificultad, Toroschik para batir la valla de Luis Galarza.